En uno de mis últimos directos en el chat me pidieron que trajera una nueva videoreacción al canal Pero claro, con lo épicos que han sido los últimos vídeos que hemos subido Si traía una videoreacción tenía que estar a la altura Y hoy chicos, creo que lo vamos a conseguir Después de un largo tiempo buscando vídeos que mereciera la pena videoreaccionar con vosotros Creo que he encontrado el vídeo más épico de la historia de Minecraft Un jugador que va a poner trampas a sus amigos Yo la verdad es que amo las trampas de Minecraft Pero no solo a sus amigos Sino también a criaturas mutantes de Minecraft Es decir, criaturas mutantes más trampas de Minecraft Creo que va a quedar algo espectacular Recuerda que si eres nuevo en el canal o todavía no estás suscrito Puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones Si quieres más vídeos de este estilo Recuerda reventar ese botón de me gusta Ya que si llegamos a una meta de 30.000 likes Traeremos pronto otra nueva videoreacción Y obviamente no olvides seguirme en mis redes sociales Y en mi perfil de bulla donde todos los días hago directo Puedes encontrar los enlaces en la descripción Pues bueno chicos vamos a por ello Ya sabéis como siempre que si queréis ver este vídeo sin mi comentario Os dejo el enlace del creador en la descripción Para que le echéis un vistazo Pero fijaros que empezamos muy fuertes Porque nuestro jugador de Minecraft ya se ha encontrado a un zombie mutante Una de las criaturas más complicadas de ver en Minecraft Y atentos porque está preparando una interesante trampa Va a colocar unos carteles y un pistón Para que cuando le da la palanca el cartel se rompa Y todo el resto de carteles también Lo cual hará que las alfombras pues también se rompan Y nuestro creeper, bueno perdón Nuestro zombie mutante pues caerá en esa trampa Es una trampa sencilla, sí Pero muy eficaz, ya os lo digo Le tira huevos Y cuidadito que el zombie ya se ha dado cuenta Eh, a mí viene un zombie de este calibre hacia mí Y me asusto que lo flipas Ahí viene Atentos, le da la palanca y efectivamente Cae en su trampa Cómo atrapar un zombie mutante súper sencillo Lo malo es que creo que los zombies mutantes podían saltar súper mucho Sí, ahí lo tenemos Bueno, pues estás muertísimo Y sale el gato bailando, me encanta Entre que me gustan los gatos Me gustan las trampas de Minecraft Y los mutantes El vídeo de hoy a mí me va a encantar, ya os lo digo Pero bueno, vamos a por la siguiente trampa Fijaros, un jugador de Minecraft Ha hecho una especie de... La verdad no son trampas muy ocultas No os voy a engañar Pero ha hecho una especie de sistema de redstone Lo está construyendo con dispensadores Que lanzan flechas Y todo esto en una especie de jaula Interesante Creo que lo que atrape aquí Va a sufrir Va a sufrir un poquitito Porque le van a llevar flechas a tope Vale Fijaros, tiene una puerta Y la otra no ha puesto puerta No sé por qué Se podrá escapar así la criatura Pero cuidado que esta vez va por un zombie Mutante, pero del desierto Vale, vale Y le voy a lanzar bolas de nieve Uh Este parece que viene bastante más cabreado No sé cómo va a hacer para que la criatura no cruce al otro lado Ah, vale Irá a colocar bloques, me imagino Vale Ahí está Y pa, 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 pa Súper rápido Ahí, ahí os habéis visto Tenemos un fallo, eh No ha colocado techo No ha colocado techo Esto va a salir muy mal Ahí está Se come todas las flechas Y... Lo ha matado ¿Es posible que esta vez le haya salido bien la trampa? Uy No está mal Vale Tenemos otro zombie mutante Hoy parece que el vídeo va de zombies mutantes Bueno, yo... Hay muchos más mutantes en Minecraft Así que, calmémonos Que a lo mejor más adelante aparecen Pero fijaros Que ya está construyendo una... Una... Una trampa Ha colocado un soporte de armaduras encima de una... De una placa de presión Y ahora ha colocado un montón de dinamita con antorchas de redstone Ya sabéis que esto puede salir muy mal Básicamente Si el zombie mutante se carga el armor stand Que tiene pinta de que es como el cebo Pues se va a soltar la placa de presión Y va a preparar una explosión espectacular Le tira carne podrida No sé, será que a los zombie mutantes les gusta la carne podrida Bueno, es lo que comen los zombies, ¿no? Al fin y al cabo Bueno, no Los zombies comen carne fresca Es para que carne podrida se comerían a ellos Va a todísima velocidad Ahora va a creer que ha encontrado un Steve Y a la hora de comérselo Atentos Lo está pensando Lo está pensando Le golpea Se lo ha comido Y... Explosión mágica Eso tiene que pegar una explosión Madre mía De todas formas Esa trampa a un jugador de Minecraft No cuela, ¿eh? Porque ha explotado súper lenta Atentos Nuevo mutante Enderman mutante Vale, vale, vale Esta criatura de Minecraft Me es sincero Es una de las que más miedo me da Os lo prometo, ¿eh? Porque tiene como... Sabéis, ya de por sí el gesto es Enderman Da mal rollito Pero claro, al ser mutante Tiene una cara que da muchísimo miedo, ¿eh? Ya veréis ahora Pero bueno La trampa parece que va a ser similar Sí, a las que ya hemos visto Un poco anteriormente Va a colocar esta vez alfombras grises Para que se camufle un poco más Pero bueno, al fin y al cabo Es un Enderman ¿Sabes? Le puedes engañar relativamente fácil ¿Vale? Le apunta con un arco Es imposible darle con una flecha A un Enderman Porque se teletransportan antes Si le da y que... Uh, vale A lo mejor los Enderman mutante no ¡Cuidado que viene! ¡Cuidado que viene ya por él! Atentos Esto puede salir O muy bien para él O muy mal Porque claro Pensad que los Enderman Tienen el poder de teletransportarse Entonces Mucho cuidado Ahí viene recto Sin miedo a ninguno Le da la palanca Y... Ha caído la trampa Oye, la verdad es que Lo clava bastante bien Esta vez ha hecho Lo agujero más profundo Para que no pueda saltar Y lo va a cerrar Da igual Es un Enderman En plan Puede teletransportarse Le tira dinamita Y... Explotará, ¿no? ¡Pam! Vale, no sé A lo mejor se ha cargado ya el Enderman ¿Ok? Yo... Yo me asomaría A ver si lo ha destruido No El Enderman no está Atentos Que se ha teletransportado Y... No te des la vuelta, compañero No te des la vuelta No está bajo ningún concepto Y se lo cargo Y vuelve a aparecer Nuestro gatito Yo veo... Yo veo al gato Y veo a Julio Mira, bailo al mismo rico que él Bueno, vamos a ver Sigamos con esto Ahora ¿A qué mutante vas a poner una trampa? Mi querido compañero Parece que está tan tranquilo En su mundo de Minecraft Y de repente Se encuentra otro zombie mutante Pues anda que no hay mutantes El creeper mutante Sí que mola Claro Pero eso cualquiera Le hace una trampa, ¿no? Pero una explosión Que te derriba al mundo Míralo, ahí está ¿Y qué trampa le vas a poner a este señor? Porque no creo que le vayas a poner La misma que a todos Si no ya nos vamos a aburrir, ¿eh? Compañero Vale Creo que va a poner una especie de... De... Uh De parkour ¿No? No lo sé No sé qué va a hacer Ah, vale Creo que va a ir a toda velocidad Para que el zombie crea Que pues abajo hay agua Y no va a pasar nada Y él se va a quedar En esa especie de cornisa Y el zombie se va a caer al otro lado Le lanza huevos Aparecen pollitos Y cuidado que viene el zombie Corre, compañero Por tu vida Madre mía, madre mía No me gustaría estar en su lugar, ¿eh? Os lo digo en serio Es que las... Los mutantes de Minecraft Me hacen mucha gracia Pero me dan miedo a la vez ¿Vale? Ahí está Ahí Se cae Y bueno, obviamente se mata ¡Eh! Buena trampa, la verdad Más que una trampa Es una estrategia Pero, eh Te ha salido bien Te concedo mis aplausos ¿Vale? Ahora tenemos a un navegante marinero Que aparca ahí su barco Ah, vale Se lo lleva Obviamente, chicos Si veis de exploración Siempre hay que llevar un barco Porque no sabes cuándo Te vas a encontrar Con un océano Pero, claro Ah, parece que está buscando Las tronjoles, ¿eh? Vale Pues el ojo dice que vayas En esa dirección, socio Espera que se le dropee Muy bien Que los ojos son muy caros En Minecraft Ya lo sabéis Y a ver qué mutante se encuentra Yo apuesto porque se va a encontrar Un zombie mutante Del desierto En plan Aquí es que otra cosa No, no A ver Oye Con lo que cuesta los ojos Tampoco hace falta que los utilices Tampoco Estilo No sé Dale 100 bloques Dale 200 bloques Pero no tan rápido, compañero ¿Vale? Sigue con su exploración Y cuidado que es el enderman Mutante Pero el tocho El que tiene manos Y el que sí que da miedo Porque abre la boca Que flipas ¿Vale? No le hace nada No sé qué está pasando Vale, ahora le has mirado Ahora sí que estás muerto ¡Levanta bloques Y se los tira! Dios Vale Aquí no ha habido trampa ninguna Pero vamos Le ha reventado de un golpe Es que si te da un bloque así Te destruye Vale Atentos Minecraft 1.16 ¿Por qué? Porque obviamente hay madera del nether Interesante Y me imagino que será la casa de ¡Ah! De nuestro querido amigo El noob de Minecraft Hasta luego, querido noob Puede ser Steve también, ¿eh? No lo hemos visto a la cara Pero bueno De todas formas Ahora lo veremos Porque veo un cartel en su puerta Y veremos de quién es la casa ¡Erobrain House! ¡Era Erobrain! Tú estás loco Pírate de aquí Pírate de aquí Le ha robado sus elitros Pírate de aquí ¡Pan! Me encanta el pan ¿A quién no le gusta el pan? Diamante Bloques de hierro Y lingotes de negrita ¡Ah, claro! Es verdad Le iba a decir que se llevará cosas Pero se puede llevar directamente las shulkers Por eso, chicos Nunca guardéis vuestras cosas en shulkers En plan En vuestra casa Para moverlo por ahí Sí Pero en casa no Porque os llevan los shulkers Y se llevan toda vuestra casa en el inventario ¿Qué va a pasar? ¡Vuelven Obrain! ¡Vuelven Obrain! En una especie de perro gigante rojo ¿Del demonio? Yo estoy jugando a Minecraft Y viene Obrain a toda velocidad hacia mí Y yo me cago La verdad, chicos Es que no me gustaría para nada Estar tan tranquilo en mi mundo de Minecraft Y encontrarme a una de estas criaturas mutantes No obstante Ya hemos aprendido que con trampas Podemos mantenerles a raya Así que la verdad A mí me ha encantado el vídeo de hoy Ya me pondréis vosotros en los comentarios Y reventando ese botón de me gusta Si os ha gustado o no Y si es así Pues haremos más vídeos de reacciones Porque desde luego Todavía se pueden poner muchísimas trampas Y no solo a mutantes de Minecraft A otros jugadores Bueno, hay de todo Como siempre os digo, chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Tanto como a mí grabarlo Si es así Ya sabéis que podéis suscribiros Activar la campanita de notificaciones Y bueno, como ya os he dicho Reventar ese botón de me gusta Si tú quieres ser uno de mis mejores fans No olvides seguirme en mis redes sociales Que te las dejo en la descripción Así que nada, chicos Un besito, un abrazo Soy Carlos Casel Y nos vemos mañana En nuevos gameplays ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!